Muy buenas tardes, muy buenos días mis queridos amigos, les habla su psicólogo transpersonal cuántico desde las Islas Británicas, desde la capital Londres. Estoy para servirles, me pueden encontrar en cualquiera de mis páginas de Facebook, como Absalom San Clemente, ahí pueden colocar y me encuentran o también en Espacios sin la E o me pueden escribir al YouTube, en YouTube pueden encontrar una zona donde pueden hacer comentarios o también me pueden ubicar en sencillamente a mi correo electrónico absalonsv.com para cualquier tipo de sugerencia, consulta o lo que necesiten con mucho gusto estoy a vuestra disposición. Mis queridos amigos, hoy voy a hablar de un principio supremamente importante quiero ampliar un poquito más ese principio, es un hecho real, nosotros somos los que creamos la realidad pero la mayoría crea esa realidad de forma inconsciente, esto quiero que lo tengan muy claro inconsciente significa que yo no me doy cuenta y creo en lo que le llaman destino o creo que yo debo de repetir los mismos comportamientos y actitudes de mis ancestros y le llamamos disque herencia. Resulta que a nivel de epigenética es la última investigación que realmente se ha encontrado en el mundo de la ciencia, en el mundo de la biología pueden encontrar lo que es epigenética y el mundo de la epigenética nos explica de que nuestro cuerpo simplemente reacciona a la forma en que interpretamos la realidad ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero tocar un tema que no se escucha por ninguna parte, me parece importante hacer el comentario nosotros somos los que estamos creando nuestras enfermedades el cuerpo no se enferma, se enferma la mente y se expresa en el cuerpo y a través de epigenética esto está argumentado pero todas las enfermedades que tiene el ser humano es una forma de expresión inconsciente de una emoción que tengo yo entonces tú creas tu cáncer tú creas tu presión arterial tú creas tus problemas digestivos tú creas tus problemas de artritis todas las enfermedades que la persona tiene es simplemente un diseño inconsciente tuyo nunca hemos hecho un contacto con nuestro cuerpo y no nos han explicado la importancia de hacer un contacto directo de la mente al cuerpo nunca nos han explicado la importancia de escuchar nuestro cuerpo hablar con nuestro cuerpo nuestro cuerpo es el vehículo de experimentación en esta dimensión y nuestro cuerpo es supremamente inteligente mis queridos amigos dentro o en el interior de cada ser humano hay una serie de células que están muy pendientes del reporte de la forma en que tú interpretas la realidad externa yo siempre he dicho que hay varias realidades cada cual interpreta la vida de una forma la mayoría inconsciente pero nunca hemos visto e interpretado la realidad como es y la realidad como es es tranquilidad es armonía es como es la naturaleza es como es la divinidad es como lo que realmente nos compete como es observa el mundo externo como funciona en el medio natural no en el medio artificial que nos estamos inventando en el mundo artificial que estamos creando observa lo es coherente tú vas al mar tú vas a donde quieras ir al bosque tú puedes ir a una colina tú puedes ir a donde sea donde sea un medio natural observa que eso que ya está hecho porque eso no lo hizo el hombre es la naturaleza y ese es tu origen ese es tu sentido y así como es la naturaleza así es la realidad nuestra como la naturaleza pero nosotros hemos creado una realidad falsa y todos los días la estamos renovando a una realidad más artificial el mundo de la cibernética el mundo de las tecnologías las hibridaciones todo esto nos está llevando a tener una naturalidad una realidad que se pierde y una hibridación para entrar a un mundo entre comillas artificial y que le llamamos real y que nos lo están haciendo creer que es importante sencillamente yo quiero que comprendan que usted diseña el problema que tiene en la espalda en su brazo en su corazón en sus riñones su cáncer todo lo ha diseñado usted lo ha creado ¿cómo sucedió ese fenómeno? esa es la explicación que les voy a dar el fenómeno funciona de una forma muy sencilla el cuerpo con su equipo interno que tiene de células de órganos de sistemas sus sistemas y energía todo lo que tiene en su interior tiene un equipo que está pendiente del reporte que hace su mente de la forma en que usted ve la vida como la interpreta si la interpretáramos como es la naturaleza como es la divinidad no tendríamos enfermedad alguna hay casos históricos de personas que ellos mismos deciden cuando irse de este mundo y conocen ese momento y hay otras personas muy jóvenes muy jóvenes que se están yendo por su inconsciencia inconsciencia y por el diseño de enfermedades que han empezado a acumular en el interior de su cuerpo como entra ese mundo de la inconsciencia cuando yo realmente no me doy cuenta de quién soy cuando yo no me doy cuenta de cómo funciona mi cuerpo cuando yo no veo la relación de mi mente con mi cuerpo y mi espíritu cuando yo no lo veo y estoy desconectado totalmente entonces yo maltrato mi cuerpo intoxico mi cuerpo agredo mi cuerpo y todo mensaje que lleve a mi mente sin resolverlo lo llevo al interior del cuerpo y mis células que están muy vinculadas al mundo de las proteínas segregarán sustancias tóxicas o segregarán sustancias de bienestar cuando usted hace algo que le gusta que le agrada que le apasiona que le sale de su corazón se libera una cantidad de sustancias endorfinas que son superiores a la morfina a dopamina superiores cuando tú tienes esos estados de éstasis de bienestar pues sencillamente tu cuerpo te va a suministrar sustancias que van al interior del cuerpo para generar bienestar o si tú estás viendo la realidad externa como algo agobiante aburridor como algo estresante donde me maltrataron me humillaron y todavía sigues viviendo en tu pasado tu cuerpo va lógicamente a decir que sucede allá arriba lo que sucede allá arriba es simplemente de que está esa persona aburrida de que su realidad no le gusta no le pertenece y quiere desaparecer entonces el cuerpo genera a nivel celular un equipo por eso se separa de células que funcionan al contrario todas funcionan en armonía cuando estoy en armonía a nivel mental y emocional y espiritual pero cuando estoy en desarmonía mi cuerpo empieza a desarmonizarse pero por su inteligencia a buscar de que tú salgas de circulación de esta experiencia de vida que tienes pero eres tú el diseñador de esa experiencia lo que pasa es que nunca nos han explicado esto de forma clara ¿cómo es que yo creo una enfermedad? ¿cómo es que yo realmente diseño una enfermedad? yo la diseño porque yo mismo estoy dando la orden de insatisfacción de la forma en que estoy viendo la vida cuando yo estoy desprendido de forma inconsciente cuando yo creo lo que me dice el sistema cuando yo creo todo lo que dice la prensa la radio el estrés la angustia todo lo que vive afuera el mundo como se experimenta de forma inconsciente pues yo voy a tener estados de ansiedad de nervios y todo eso va a mis células y van a mis proteínas y ellas empiezan a seguir a agarrar inyecciones de malestar de destrucción o de células que realmente hacen metástasis y se extienden para sacar el cuerpo porque la relación que tienen es tan interesante y es tan inteligente que dice no está viviendo como él desea vivir sino que está en angustia está en ansiedad está en estrés está en miedo está en pánico está en agobio entonces el cuerpo reacciona por la orden que yo estoy dando para desaparecer el cuerpo el mismo auto desaparece por lo que tú por lo que tú estás enviando por eso es tan importante comprender estos mundos científicos que se están experimentando y argumentando a través de la epigenética de que tú diseñas tu cáncer tú diseñas tu presión arterial tú diseñas la diabetes que tienes en tu cuerpo pero nunca nos han dicho cómo sucede eso y ese es el trabajo de la psicología transpersonal cuántica ese es el trabajo nuestro argumentado entre comillas con el mundo científico y energético es una inteligencia extrema que el cuerpo vincula y tiene en relación con tu mente pero tu mente es consciente o tu mente es inconsciente tú has despertado por eso es tan importante despertar y volver al equilibrio volver a la realidad que nos pertenece y no a la falsa realidad que nos están creando todos los santos días una falsa realidad enfermiza el mundo que estamos y que tú crees que es el que te pertenece es enfermizo pero si tú te vas al interior vuelves al estado natural de equilibrio y de tranquilidad y aquí no hay sufrimiento aquí simplemente se vive y aquí se sobrevive en el mundo inconsciente aquí se enferma la gente aquí diseña la enfermedad las personas con sus experiencias inconscientes sin despertar sin darse cuenta quién son y aquí tú despiertas te das cuenta quién eres buscas totalmente el control tú puedes lograr el equilibrio de tu presión arterial tú puedes lograr el equilibrio de todo lo que son triglicéridos de tu glicemia de todo el cuerpo se llama meóstasis aquí lo logra cuando estás viviendo en alegría que es tu estado natural aquí es insatisfacción miedo desconfianza duda entonces mi cuerpo está reaccionando nos vamos a ir porque no está buena la situación aquí aquí está excelente aquí está mal y mi cuerpo reacciona cada enfermedad que tienes es una emoción sin interpretar y es el trabajo nuestro descubrirla interpretarla hacer consciente esa emoción mirar en qué momento se impregnó esa información para que tu cuerpo hiciera ese proceso de degenero de desintegración y de ahí viene también lo que se llama biodescodificación y psico neuroinmunología que es muy claro también nosotros mis queridos amigos somos los únicos responsables del malestar o del bienestar de nuestro cuerpo de nuestros músculos de nuestra circulación de nuestra energía de nuestro cuerpo en general yo les invito que hablen con su cuerpo amen en su cuerpo lo ejerciten a través del ejercicio le ayudan a procesar todo lo que son lo que hemos comido de más no hemos embodegado cuando tú no haces el proceso de actividad deportiva él tiene que embodegar energía grasa triglicéridos tiene que embodegarlo porque no lo estás usando y usted tú estás comiendo demasiado tu cuerpo está embodegando y se está taponando o sea yo mismo estoy buscando el proceso de autodestrucción estos son temas supremamente interesantes e importantes si tú creas la realidad tú creas la enfermedad si tú creas la enfermedad tú mismo desapareces pero nunca te diste cuenta por qué la gente dice que es que Dios lo castigó o que es el clima o que son los alimentos o que es el mundo externo o después la falta de visitas del médico no tú sencillamente diseñas todo todo lo que tienes frente a ti es mucho cuidado es importante las asesorías en el mundo de la psicología transpersonal se trabaja energía se trabaja biodescodificación descodificamos biológicamente esa información para saber por qué nos está afectando el cuerpo y la psico que va con la psique neuro que va con mi cerebro inmunología con el sistema inmune que también se afecta y el sistema inmune que es el único regulador y defensor de cualquier tipo de patología que exista si tú estás en estrés lógicamente tu sistema inmune se pierde se baja lo agotas por miedo lo desapareces y tu cuerpo queda totalmente indefenso también para que ingrese las bacterias y las infecciones el estado de miedo que está manejando en este momento hace un bajón brutal a nivel de defensas y más fácil te coge las infecciones y las enfermedades bueno amigo yo creo que este video es muy importante no lo hago más extenso pero por favor sé consciente aprende a vivir en el mundo que te pertenece en la realidad que te pertenece es alegría la realidad que te pertenece es descubrirte que tú eres un ser espiritual en un cuerpo encarnado y que tu esencia es espiritualidad sencillez tranquilidad no un mundo artificial material manipulado dirigido por otros donde yo creo la realidad que otros me han diseñado yo materializo la realidad que otros se han inventado bueno tú decides entonces en qué posición te vas a quedar un saludo muy grande hasta luego sea psano san clemente